Y no guardamos, esto va a terminar, hay que vencer el virus. Pero muy buenos días, amigos y amigos de toda la República Argentina. Pero, ¿cómo dicen? ¿Qué les va? Yo creo que muy bien, estamos empezando acá la mañana en la TV Pública. Y ahí están los chicos y las chicas de todo el país, cada vez son más del otro lado. Pero claro que sí que contentos que estamos. Mirá la cantidad de chicos y chicos que se han sumado de toda la República. Chicos, chicas, mamá, papá, tíos, tías, abuelos, abuelas, maestros y maestras. Los grandotes también, pues es un programa para toda la familia. Te acompañamos en la mañana para toda la Argentina. Sí, solcito, mirá, ahí al costado de la Argentina. ¿Dónde? ¿Cá? Pará, en las Andes, San Juan. ¿Qué? ¿Aquí están? En San Juan, pero, vení, vení, vení. ¿En San Juan están durmiendo todavía? ¿Estamos todos locos? No, no, chicos, no. No puede ser. No, están pensando la clase de la señora Mechi. Tienen que despertarse. Nos obligan a despertarlos con el despertador más grande de la República Argentina. Vamos a tener que hacerlo. Empezar esta mañana y este hermoso programa también. Claro, ¿por qué no? ¿Estamos preparados? Preparados y preparadas. A la una, a las dos y a las tres. A despertar. Claro que sí, que empieza esta hermosa mañana de miércoles. Buen día, país. Sí, claro que sí. Y empieza la clase de la señora Mechi, porque nosotros estamos acá en el nivel inicial, en el jardín, en la sala federal más grande de todo el país. Pero además hay otros conductores y otros programas. ¿Cuáles son? Claro que sí, iniciamos la mañana para los chicos de cuatro y cinco, pero todos los grandores también están invitados, que sabemos que nos ven. Los grandotes también, los grandores y los grandotes. Los grandores y los grandores también, qué hermosa mañana. ¿Y saben qué? Después de nosotros, para los más grandes, están de catorce, de dieciséis, Emiliano y Magalí para los chicos de primero. Con la señora Nuria. Sí. ¿Y después? Después de dieciséis a dieciocho. ¿Quién está? Está Agustina y Mauricio para los chicos de segundo y tercero. Y ahora se están preparando porque a las diez, de diez a doce en Paca Paca. ¿Quiénes están? Pablito Casurro y... Caronera. Le mandamos un beso muy grande con el profe Daniel. Y también están en el canal Encuentro, todo el nivel secundario y sexto y séptimo grado. Pero si yo prendo la radio, Ernesto. Sí. Y si te utilizas AM Radio Nacional, también seguimos educando, está en la radio. Claro, también estamos en la radio. Y también están los cuadernillos. ¿No te llegaron los cuadernillos? ¿Te llegaron los cuadernillos? Te lo vamos a hacer llegar. Llegaron los cuadernillos. Acá están los cuadernillos. Y te los debemos llegar. Mirá, rápidamente, la magia de la televisión. Agárralo que... Ahí van. Ahí está. Ahí fueron. Claro que sí. Ahí fueron. Claro. Fueron los cuadernillos. Y si no te llegaron los cuadernillos, ¿qué haces, Solcito? Agarrá la compu, el teléfono, que es www.seguimoseducando.gov.ar. Y ahí están todas las actividades y todos los contenidos. Te puede pasar, Airo, ¿sabés qué? De repente estás con el celu y... Qué buen celu que es en internet. El celu te limpia las manos, todo. El celu gel. El celu gel. Estás con el celu gel. Te quedaste sin wifi y decís... Pero que te tiró de las patas, dirá la abuela. Me quedé sin datos. ¿Qué, Airo? No importa, porque de navegación completamente gratuita podés ver los contenidos igual. Pero qué bueno que está todo esto. No te podés escapar de nosotros. Estamos por todos lados. Somos Solcito, Ernesto, los conductores... Ah, no, no. Yo soy Sol. Sí, sí, yo por ahora soy Ernesto. Somos los conductores sin licencia de este programa. Y ahora tenemos el orgullo de presentar... ¿A quién? A ella. La única. La inigualable, la piedra angular de la Sala Federal. Ella es... ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora! El pie derecha aquí... El pie derecha aquí... El pie derecha aquí... En casa también, buen día. Están todos despiertos. ¡Sí! ¡Se los despertamos a todos, señor Mechi! ¡Mirá! En pijama algunos todavía, pero están despiertos. A ver. Le sacamos la lagaña ahí y un saludo de codo. ¡Ahí está! ¡La lagaña! ¡La izquierda! ¡Ahí está! La había quedado un poquito ahí. ¿Quedó bien? Un poquito ahí. Yo creo que estamos todos despiertos. Ahora sí. Preparadísimos para empezar la clase del día de hoy. ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo bien! Y hoy tenemos un cumpleaños muy especial. ¿Quién cumpleaños hoy? Un amigo del programa. ¡Ah! Un amigo de la patria. Alguien que queremos mucho, mucho, mucho. Que nosotros lo queremos. Y hoy cumpliría ¿cuántos años, señor? Hoy cumpliría 250 años. ¡Uy! ¡Un montón! ¿Saben quién? 250 años. Manuel, Manuel. Manuelito. Joaquín, José, del corazón de Jesús, Belgrano. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sería cupida de Belgrano! ¡Fuerte! ¡250 años! ¡Ay, Belgrano! ¡Belgrano! Estamos en un mes de junio, que siempre todos los años lo recordamos porque Manuel Belgrano es el creador de nuestra bandera, entre otras cosas porque fue un nombre muy importante para nuestra patria. Fue abogado, fue diplomático, fue militar, un montón de cosas. Una de las cosas más importantes fue que es el creador de nuestra bandera. Todos los años, como les decía, lo recordamos, hacemos actos escolares en los jardines, en las escuelas, pero este año en particular es el año belgraniano. Belgraniano, mira. Claro, porque se cumplen los 200 años del fallecimiento y 250 de su nacimiento. Así que es un mes para recordarlo bien, bien fuerte. Bien, lo vamos a recordar todo el mes seguramente. Exactamente, claro que sí. Muy bien. Y otra cosa, estamos con Violeta nosotros. ¡Quiz! No me digas hoy que viene el informe. Sí, viene el informe. Te dije que no me lo digas, después del informe seguimos. El grano y un montón de cosas que están buenísimas, no saben lo que se van a perder. Porque después del informe lo veo. Eso, Sofía. Eso, Sofía.